¿Qué tal amigos? En este video llega este Blu-ray de marca Samsung con un problema de reinicio, como se puede ver en la imagen entonces esperamos, carga el logo, intenta cargar el sistema operativo pero se cuelga eso es un problema en la actualización de Samsung en los servidores la actualización no se completa al 100% y pasa esto para solucionar el problema tienen que descargar una aplicación que se llama Samir ya les muestro el logo de la aplicación es este logo que dice Samir no se si se alcanza a presionar nosotros lo acercamos a ver si se ve mejor entonces ya después de descargada esa aplicación la voy a dejar en la descripción del video entonces ya después de descargada la aplicación la abre y así les va a salir la interfaz de la aplicación entonces lo que tienen que hacer es con el dedo tienen que tocar en la parte azul de la aplicación y apuntar en el Blu-ray tienen que apuntar varias veces entonces intenta le van haciendo hartas veces hasta que el Blu-ray se quede ya así ya no se reinicia entonces ya después de eso lo que ustedes tienen que hacer es entrar con el control remoto de Blu-ray y reiniciar el Blu-ray de fábrica y ya se soluciona el problema con esa aplicación otra cosa que tiene que hacer es conseguir un celular que tenga puerto infrarrojo en la parte de arriba que les envíe la señal de por infrarrojo al Blu-ray porque no les sirve con cualquier celular tiene que ser obligatorio que tenga el sensor infrarrojo y ya entonces ya el Blu-ray no se reinicia y simplemente entran a los ajustes y lo reinician de fábrica y ya se soluciona el problema ¡Gracias!